...la cola de un perrito al imperio. Ahora el gobierno de Estados Unidos está reviviendo la doctrina Monroe. ¿Saben lo que es esa doctrina? América para los americanos. Dicen que tiene plena vigencia. Esa es la doctrina que tanta sangre ha costado a nuestros pueblos por mucho tiempo. Es la que se invocó para saquearnos, para invadirnos, para ocuparnos militarmente, para apoyar las brutales dictaduras en este continente, para desaparecer a las personas, asesinarlas, torturarlas, en nombre de la democracia. Y ahí lo denunciamos. Ahora se construye un muro y se militariza la frontera con México, al que habrían despojado ya antes de más de la mitad de su territorio. No dicen, cuando hablan de corrupción, ¿dónde es que se lava el dinero? ¿Dónde es que está el narcotráfico? ¿Dónde está el tráfico de armas hacia el tercer mundo? En Estados Unidos. Se discrimina, se persigue, se reprime a los inmigrantes. Se les deporta brutalmente. Incluso a los niños que nacieron allí en Estados Unidos, pero que tienen un origen de nuestros países. Se aplica, por otro lado, un proteccionismo comercial despiadado que al final repercuta en contra de nuestras economías. Cuba también denunció que debido a la explotación y el subdesarrollo somos, en América Latina, la región más desigual del mundo. Unos pocos, como consecuencia de la conquista del colonialismo y después de la explotación capitalista e imperialista, tienen la mayor parte de la riqueza cuando la mayor parte del pueblo sufre privaciones, no tienen acceso a la educación y a la salud gratuita.